¿Sabías que el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos puede incrementarse del 20 al 43% al acoplarlos a sistemas de seguimiento solar? A pesar de que los sistemas de seguimiento solar representan una inversión importante, el uso de estos es particularmente viable en sistemas de gran escala, como las granjas solares, ya que estas instalaciones buscan maximizar la producción de electricidad, y este aumento en la producción se debe a una mayor captación de energía solar durante todo el año, gracias al seguimiento constante de la posición del sol. En pocas palabras, un seguidor solar toma las decisiones pertinentes e inmediatas para la operación rutinaria de los paneles solares o para enviarlos a la posición de resguardo y protegerlos contra las ráfagas de viento o efecto vela. Escuchemos al doctor Pavel Buroviev contarnos lo beneficioso de integrar inteligencia artificial a los seguidores solares. Si bien un seguidor tradicional ya es útil, contar con un seguidor que utilice inteligencia artificial para su funcionamiento es todavía mejor, ya que estos seguidores además pueden monitorear información meteorológica para aprovechar fenómenos naturales como lluvia, rocío y viento, que favorezcan la limpieza de módulos y por ende aumento del rendimiento de la instalación. Y es que en algunas zonas se puede perder hasta 70%, en otras zonas 10% de energía generada. En el semiasol se ha desarrollado el proyecto P91, el cual es único en su tipo, ya que por medio de algoritmos lee y analiza datos meteorológicos al momento para pronosticar y ejecutar funciones de limpieza activas y pasivas estratégicas para remover la mayor suciedad posible en los módulos fotovoltaicos. Además, se espera que esta innovación impacte tecnológica y económicamente no solo a la industria fotovoltaica, sino a la fototérmica, puesto que también se puede acoplar en tecnología de concentración solar.